A continuación, nuestra comunidad. Hola, bienvenidos a Nuestra Comunidad, un programa de información sobre el Sistema Escolar para la Comunidad Hispana. Les habla Diana Rivera. En Nuestra Comunidad anunciaré los actuales y próximos eventos que tendremos en las escuelas públicas del Condado de Anarándol y les animo a que participen en estas actividades. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre esta información, pueden contactar al Facilitador Bilingüe de Familias y Relaciones Comunitarias de la Escuela de su Hijo. El pasado mes de noviembre, las escuelas primarias Hilltop y Park tuvieron un evento de recursos comunitarios auspiciado por la organización Faith into Action. Diferentes agencias del área como Maryland Hunger Solutions, BGE, United Way 211, Arundel House of Hope Medical Clinic, Hope for All, Departamento de Salud del Condado de Anarándol, Glen Burnie Dental, Great Clips, Urgent Care, entre otras, estuvieron presentes para promover información y ayuda a nuestra comunidad con todos estos temas de interés. Todas nuestras familias salieron del evento cargadas de artículos alimenticios, ropa y premios. Muchos de los estudiantes de las escuelas secundarias estarán tomando los exámenes de actitud académica SAT por sus siglas en inglés. Este es uno de los dos exámenes de admisión utilizados por gran parte de las universidades estadounidenses que con el nuevo modelo requerirá menos tiempo en completar, tendrá menos preguntas y cuenta con al menos dos herramientas de prácticas gratuitas. La prueba estará bastante alineada con las metas establecidas por los nuevos estándares académicos del Common Core que se están enseñando en las escuelas de la mayoría de los estados del país y tendrá 154 preguntas, cada una con cuatro alternativas para responder. La empresa que elabora y administra la prueba, College Board, puso a disposición de los estudiantes dos importantes recursos que aparecen en su pantalla para practicar el examen y son totalmente gratuitas. Entre otras herramientas, el oficial de SAT cuenta con cuatro pruebas completas de práctica, consejos para tomar el examen y para estudiar, ocho pruebas diagnósticas para determinar en qué materias el estudiante debe trabajar más, miles de preguntas de prácticas, tutoriales en videos y comentarios sobre el desempeño y progreso. Otro de los exámenes de algunos de los estudiantes de las escuelas secundarias estará tomando es el ACT por sus siglas en inglés. Este examen ACT es un examen de admisiones universitario alternativo basado en un plan de estudios. El ACT se divide en cuatro pruebas de materias, inglés, lectura, matemáticas y ciencias, con una sección de escritura. El examen de la asignatura varía de 1 a 36. El ACT dura dos horas y 55 minutos, más 30 minutos adicionales con la opción de escritura. El estudiante decidirá si tomará la opción de escritura basándose en los requisitos de los colegios que está considerando. Si el examen se toma más de una vez, el ACT que se informa a los colegios es solamente los resultados para la fecha del examen de la elección del estudiante. Se recomienda que los estudiantes revisen los requisitos de las universidades para determinar las pruebas necesarias para la admisión. La gran mayoría de las universidades aceptan el SAT y el ACT por igual. Algunos estudiantes pueden desempeñarse mejor en el ACT que en el SAT. Los estudiantes deben consultar con su consejero escolar sobre cuál de las pruebas de admisión deberá tomar. Con los nuevos cambios administrativos que pronto tendremos en nuestro país, nuestra ciudad, condado y escuelas, es muy importante enfocarnos solo en aquellas cosas que podemos controlar. ¿Qué podemos controlar? Podemos tomar control de nuestros hogares, fortaleciéndolos y dando el mejor ejemplo a nuestros hijos. Podemos controlar el tiempo que nuestros hijos invierten frente a los aparatos electrónicos y la información que obtienen a través de estos. Podemos enseñarles los valores morales que son requisitos indispensables para el progreso y la perseverancia. Ante las adversidades de la vida cotidiana, debemos tener muy presente que no debemos adelantarnos a los hechos y más bien guardar la calma. A veces las noticias son amarillistas y no se puede tomar todo tipo de información con un 100% de seguridad. Todo tiene un proceso y todo proceso requiere de un tiempo. Así que mientras no haya una definitiva, vivamos el momento de la mejor manera posible, ya que pronto estaremos celebrando una vez más la Navidad y tendremos un receso en las actividades escolares. Este año comenzaremos el receso el jueves 22 de diciembre con dos horas de salida temprana y retomaremos actividades hasta el martes 3 de enero del 2017. Es muy bien sabido que las escuelas públicas siempre ofrecen sus conciertos de Navidad o de invierno unos días antes de salir a las vacaciones. Pregúntesele a su facilitador bilingüe de familias y relaciones comunitarias cuándo es el concierto en la escuela de su hijo y planea asistir e invitar a sus familiares y amigos. Sus hijos estarán encantados de participar o de presenciar estos bonitos y artísticos eventos gratuitos. No se vayan, nuestra comunidad regresa enseguida. En todas las latitudes, millones de personas celebran la Navidad. En cada país hay ritos, música, preparativos, adornos y costumbres distintas. Por eso, un repaso por la historia nos ofrece una panorámica más abierta sobre el sentido de esta celebración y a su vez nos permite conocer la evolución que ha tenido en diferentes países desde sus orígenes, cuando su significado era estrictamente religioso. No hay más que mirar hacia otras culturas para constatar que las ceremonias religiosas y las celebraciones populares poco o nada tienen que ver con el concepto que tenemos de la Navidad en este lado del planeta. Por ejemplo, en Noruega la celebran con velas, duendes y nieve. En Australia, la Navidad es en pleno verano. En Italia, cambian las uvas por las lentejas. En Alemania, un brindis por San Silvestre. En Rusia, matriuscas para los pequeños. En México, las posadas y la misa de gallo. En Japón, se limpian las casas. En Venezuela, la Navidad es más temprana. Y en Colombia, todo se celebra con una rumba y la Navidad es una oportunidad más para bailar y comer en compañía de la familia y amigos. ¿Cómo celebran ustedes la Navidad en sus países? Mantengan estas tradiciones en casa y en su comunidad y transmitan el sentido del regocijo a sus hijos. Muchos de los padres se preocupan demasiado por los regalos que les darán a sus hijos en la Navidad. A veces es muy estresante y recurren a organizaciones y escuelas en busca de más ayudas para que sus hijos tengan una hermosa Navidad. La Navidad no es solo sobre los regalos costosos ni abundantes. El regalarse unos a otros tiene mucho más significado que el que podemos imaginar. Pues lo más importante de esto reside en el hecho de entregar algo que simbólicamente represente nuestros deseos en fechas de amor y esperanza. Es el recordar a nuestros seres queridos lo importantes que son para nuestra vida y lo mucho que los amamos. Todo a través de un presente material que nos representará en materia y espíritu. Es muy importante considerar que el valor del mismo lo define el amor con el que fue elegido para esa persona especial. Como les mencioné en el programa pasado, los deportes de invierno han comenzado en las escuelas del condado. Según un artículo publicado en la gestión de curso escolar en Estados Unidos, el deporte es una parte importante de la cultura de Estados Unidos. A diferencia de Europa y Sudamérica, cosa que podemos desmentir, los deportes estadounidenses los lleva a cabo el sistema educativo. Los deportistas comienzan compitiendo en el colegio, luego en la universidad y por último en un equipo profesional. En Estados Unidos, los adolescentes practican deportes en equipos organizados y financiados por sus escuelas. El país ofrece una amplia variedad de deportes escolares, de los más populares como el fútbol americano y el baloncesto hasta el lacrosse, el remo o los bolos. Aunque el artículo señala que casi la mitad de los estudiantes entra a algún deporte, las cifras y la realidad nos indican otra cosa. No todos los chicos en las escuelas públicas tienen la oportunidad de participar en un deporte, aunque lo quieran, pues los cupos y los deportes son limitados, al menos en las escuelas de Anarando. Pero de lo que estoy casi segura es que a todo niño le gusta algún tipo de deporte y si no lo juega, por lo menos lo mira. Así que llévelo a ver los partidos que realicen en su escuela local. Sé que ustedes asistirán a las competencias o juegos si es que su hijo es miembro del equipo, pero me gustaría animarlos a que vayan a las escuelas para presenciar uno de estos juegos, ya sea de cualquier deporte y acompañen al equipo de la escuela de su hijo. Esta actividad es muy barata, divertida y entretenida para los estudiantes, aún más ahora que hace frío y que se limitan las actividades al aire libre, a la vez que están apoyando al deporte y a las escuelas. Gracias por ver nuestra comunidad y recuerden, la participación de los padres es igual a estudiantes exitosos. Hola, mi nombre es Ángela Nambiar y trabajo para la Biblioteca Pública del Condado de Anarondo. Nuestra página de internet, aacpl.net, es una maravillosa página llena de sorpresas. Veamos algunos de sus recursos. Ask Us Now es un servicio de conversación en línea en vivo, en el que podemos hacer preguntas y obtener respuestas inmediatas a través de un bibliotecario que puede estar en cualquier lugar del mundo los 7 días, las 24 horas. Los recursos premium también son llamados bases de datos o bancos que contienen información sobre diversos temas y materias. Nuestra página de internet, aacpl.net, tiene aproximadamente 60 bases de datos que incluyen muchos temas. Estoy imparando el italiano. Estoy aprendiendo italiano. Cada día, aprender idiomas es más y más fácil. Este recurso es la mejor manera para empezar. Aprendamos con Rosetta Stone los 7 días, las 24 horas. ¿Tienes tarea y necesitas ayuda? Vamos a Help Now de BrainFuse. Es aquí donde podemos encontrar ayuda a través de tutores especializados en matemáticas, ciencias, inglés, estudios sociales y español desde kindergarten hasta el college, todos los días desde las 2 de la tarde hasta la medianoche. Centro de Aprendizaje para adultos. Si está pensando en volver a la escuela, si quiere cambiar de trabajo, necesita actualizar su hoja de vida, repasar algún concepto académico o simplemente hacer una pregunta, es aquí donde puede encontrar ayuda. Para obtener ayuda e información a tus preguntas, utiliza el servicio Email a Librarian. Obtendrás la respuesta aproximadamente en un día o posiblemente en unas horas. Toda la información enviada a través de este servicio es confidencial. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Tumblr y Snapchat. Visita nuestra página aacpl.net para ver la versión completa de este video. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!